A ver, os preguntaréis qué es la mesa del ferrocarril. Y bueno, rápidamente, hace año y medio que la provincia de Medellín la situación de abandono ferroviario nos estaba llevando a una situación problemática en cuanto a un parón, en cuanto al crecimiento económico y fue una relación natural, una relación natural donde en un principio únicamente cuatro organizaciones plantaron esas semillas y progresivamente se fue sumando a ese proyecto, a esa plataforma ciudadana hasta un total de 54 organizaciones que actualmente formamos parte de la mesa. Un objetivo concreto que es el interés general en materia de infraestructuras ferroviarias de la provincia. ¿Y por qué la infraestructura ferroviaria de la provincia? Porque todos los que estamos en la mesa teníamos muy claro que el futuro...